No puedo creer que usted me esté haciendo esto mía, Riko. ¿Qué onda? ¿Vieron hablar conmigo? ¿Qué pasó? Pregúntale a su papá. Él es el responsable de todo lo que está pasando, Mati. Mira, Mati, esto no es fácil, pero... prefiero que lo sepáis de boca a nosotros primero. La María Camila se va de la casa. Pero no es porque yo quiera, Mati. Es porque su papito me echó de la casa. Y ni siquiera le pregunto a usted. ¿No le importa separarlo de la única mujer que sea una madre para usted? Porque siempre está pensando en el primero, el segundo, el tercero, ¿eh? Ya fue, Mati, diga algo. Escucha, no sé, la dura. Yo no me quiero meter, le he atado a usted. Estamos haciendo esto porque creo que es lo mejor para nosotros. Viejo la dura y no... Yo tengo nada que ver con tu vida amorosa. Es que no me puede esperar más ni menos. No está el palo, está la astilla. Qué injusto. Yo los quiero ver, los quiero ver, los quiero ver sin mí. A ver cómo les va. ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué pasa? No está el palo, 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 Gracias por ver el video.